¡Que vivan los pueblos indígenas! Si la cura es una causa de un chesco... ...y entrecultural. Esta es la provincia de Uruguay, la primera sección de Uruguay, Comunidad Poroma. Aquí por dentro hay Durazno, Choclo, Pera. Aquí es un valle interandino, del sur, como dicen, bien conocido a nivel nacional. El camino está muy difícil, 64 curvas hay que entrar al Uruguay. Aquí bailamos mociñada. Ese es un reto de los ancestros de mociñada, que ellos siempre han priorizado este baile como cultura de ellos, de nuestros ancestros. Entonces los pasantes agradecen a la Pachamama, ¿no? Nosotros celebramos aquí la fiesta. La Pachamama, ¿no? Las personas que no son iguales, nunca tuvieron el poder de la Pachamama. ¡Gracias! ¡Vale, Ler! ¡Vale, Ler! ¡Vale, Ler! ¡Vale, Ler! ¡Vale, Ler! ¡Gracias! 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 Así mismo también hermanos, les invitamos a que nos puedan acompañar y poder disfrutar de la majestuosidad de esta danza y así compartir con nuestros hermanos y hermanas que nos están interpretando la moceñada. Aquí podemos ver también a nuestros hermanos y hermanas que están compartiendo con nosotros la alegría de las diferentes comunidades. ¡Gracias! 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 La moceñada es lo más alegre que se puede ver nuestra danza autóctona del Uribay, aquí en Poroma, nuestra Virencita de Candelaria, que es una fiesta recordatoria de la comunidad. Sí, donde cual la moceñada como puedes ver es todos alegres, con alegría, una danza con alegría donde todos pueden deleitar de la danza. Un saludo de los bloques y los cerditos del Uribay. ¡Gracias! 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 Nosotros realmente somos de una cultura aimará, lo que es nuestra cultura, la moceñada, la danza moceñada, que mantenemos de nuestros papás, de nuestros abuelos, en esta comunidad originaria por Roma, estamos con esa danza autóctona. Agradecemos a mucha gente por la moceñada, vienen de los países vecinos hasta del exterior, desde Europa, desde Estados Unidos, acá por donde están llegando, de Brasil, de Argentina, de todo, del interior y del exterior. ¡Gracias! ¡Gracias! Van de Clover, no x – que espera, que espera. Va, ¡Helendo! ¡Por favor! El Cựa de suerte ¡Gracias! 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 ¡Azúcar! ¡Peso! ¡Peso! ¡Gracias! ¡Azúcar! ¡Peso! ¡Peso! ¡Gracias! ¡Azúcar! ¡Peso! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.